Es la forma en la que se comienza una canción de rap Si lo forzas demasiado solo lo vas a estropear Natural, tengo 26, mi niñez fue en un bar Literal, no es mentira güey, no vine a blofear Ludo incluso demasiado en cuanto pueda implementar Si solo los veo topear y golpearlos con este slide Puro criminal del bueno y mentes que pueden pensar Son los que entienden el pedo y le suben si suena el trato Contracto, camiones, traen demoliciones, diabólicas, posesiones La magia de la oración, hemorragias y contusión Sin rebaja, en distribución, te contagias de esta poción Y no bajas de este pasón y me paso, sí que me paso de verga Haciendo ver tu merca solo como una merma Solo como una mierda, somos lo que te enferma Te seguimos invitando a que te nutras del necta La trampa, siempre la detecto en la cancha Veterano en este juego, pásame la pancha Mi flow es una hacha y mi cabeza no se agacha Ya no uso ropa ancha, solo rimas que te planchan Mi estilo es un crucero y su estilo es una lancha Rap es un tren bala y ellos corren avalanchas Me gusta la victoria, detesto la revancha Soy blanco como coca, un saludo para el Hearsman Ponlo en el plasma y conoce a los que aplastan Tu sueño de ser el rapero que parte la plaza Yo, una amenaza Y eso que todavía se graba en la casa Y tus raperos no pasan No, no, no tengo ganas de ver farsas No, ni mucho menos de su dark side Solo hago rolas con mis paisas No vas hacia ningún lado, te vaciamos tu cacado No soy el padrino, pero pienso morir disparando Sobrevivir como el chango Sobre del micro, un bastardo profetizado Para poder esquivar tus disparos Yeah, lo llamo zona de desastre Dejamos rotas tus frases y acordonada la fase Yeah, lo llamo zona de desastre Que vengan a tu rescate Mientras te oyen otro envase Haz mal, lo que causo a los rivales partner Calma, carnales, rap No es una zamba Si aparece el rebol se termina tu farsa Me escucha falsa alarma, solo discos de farsa Me gusta estar high, me gusta mi jaina Me gusta escribir libretas, no lo hago en IMAX Yo no uso IMAX, ni rimas en IMAX Me gusta conectar el micro, no solo un Wi-Fi Vengo a volar en mil pedazos tus ideas, colosio No mezclo amistades, ideales ni negocios Traigo la pseudo escena mexicana en el prejuicio Tú, plico, tú, mala suerte 7-7 nos lo es, Libra Vine a nivelar este torneo Tomé las dos píldoras que me ofreció Morfeo Ahora surfeo, en el aire con solfeo Cuatro tiempos en un grato, escenas la tumba El squad del fuego trae cuernos de chivo Te pega en el cerebro como bote de activo Atacando tu glándula, vine a la brasilla O en otras palabras, te pega una chinga en superlativo Analogías de un lunático indecente El CSI paseándose por mi mente Buscando pistas, descifrando cada rincón del lugar Parece limpio hasta que prenden la luz fluorescente Vente pa' acá, mami, vente pa' acá Donde las olas se convierten en vapor al chocar Contra esta pared de fuego que no pueden hackear Hablando código binario que confunde a tu genio del rap Estamos calentando el mic Primero y ya después nos ocupamos en este pedo, ¿ok? Yo Cuatro tiempos en el bastardo Te muevo en cuenta Te río Vente pa' aquí V soccer Vente pa' there Gracias por ver el video.